El objetivo a mediano plazo de este proyecto es poder obtener resultados tanto de producción de los materiales de germoplasma mejorados como también poder utilizar estas parcelas como vitrina para la capacitación de productores técnicos de la región, de otras partes del país inclusive compartir esta información de forma internacional con otros países Mi nombre es Pedro Aria, vive en la comunidad de Silicon Creek en la comarca de Nogugle, distrito de Girauday El proyecto se llama Colfácil, el programa que trajeron lo mida y conversaron con cooperativas y en ese momento conversaron conmigo para ver si yo aceptaba el parcelas En Bocas del Toro tenemos alrededor de 5000 hectáreas sembradas de cacao cultivada de forma tradicional, donde se estima que el 90-95% de las plantas utilizadas son híbridas es decir, proveniente de la multiplicación por semilla Lo que se quiere con este proyecto es poder hacer una comparación utilizando tecnología de clonación a través de la injertación y la utilización de materiales de germoplasma mejorados materiales que han venido siendo estudiados por más de 15 años por los institutos de investigación en nuestro caso y en particular para este proyecto estamos utilizando materiales del CATIE del Policlón, que nos permite obtener resultados con las condiciones propias de esta provincia y de la comarca Mi nombre es Justina Rodríguez Flora Abrego y pertenezco a Quebrada Pinzón donde dedico en agricultura en el hogar, en la finca Esa es mi primera experiencia que no sabía, pero por Luis, por Adolfo les dimos ese lugar para un estudio de parcela nuevo este que está de nuevo, este es el mejor cacao que yo he visto hasta ahora que el primero, porque el primero tiene mucha monilia y no produce muy bien como quiero yo les he hecho hablar con varios de ellos que este cacao es bastante mejor cacao que yo he visto y les he dicho a la gente que viene a trabajar conmigo, a veces varios de ellos han llegado a apoyar como de ayer estaba otra ayudando conmigo ahí, mañana también viene otro y bueno yo les he invitado para que ellos vean como ese cacao que está ahorita en mi nuevo cacao Soy el ingeniero Luis López, funcionario del Ministerio de Desarrollo Agropecuario de la Dirección Nacional de Agricultura específicamente en la Dirección Regional de Servicios Agropecuarios de Bocas del Toro hoy nos encontramos en la parcela de la señora Justina Rodríguez una de las productoras colaboradoras del proyecto mejoramiento de la producción del cacao mediante el uso de germoplasmas mejorados y prácticas de agricultura climáticamente inteligente que estamos desarrollando y ejecutando en el marco de cooperación con Colfasi la cooperación coreana y el CATIE, Centro Agronómico Tropical de Investigación y Enseñanza de Costa Rica el objetivo final es eso, poder tener una vitrina que nos permita enseñarle al productor que si lo podemos hacer y que solamente no es producir cacao sino también podemos producir frutas, podemos producir banano, plátano y madera la madera dentro del sistema agroforestal es muy importante porque viene siendo el ahorro, viene siendo la jubilación de ese productor porque tenemos que recordar que la madera la vas a cosechar de los 15 años en adelante dependiendo la especie que utilices dentro del sistema La cantidad si yo tuviera, podría producir más cacao y pueda tener más plata pero como te dijo, una hectárea, mantenemos ahí con esos centavitos vendemos cada mes en 50 libras, 80 libras y yo he educado a mi hijo, único hijo está ahí yo he dedicado a 6 años con eso Empezamos a trabajar en el inicio, bastante difícil varias veces me he caído enferma, pero bueno, he echado adelante y con la fe y con la esperanza de que se iba a fusionar y de verdad se ve bonito, hoy día es muy diferente finca y me gusta mucho hasta ahora y hasta quisiera verlo todo, mi finca que quedó ahí así Me agradezco al gobierno nacional, que es el gobierno coreano que nos dio ese apoyo y también al Cati que nos dio ese apoyo que nos dio ese apoyo